Frente al aumento de casos de la variante Delta de COVID-19 en departamentos vecinos al Valle del Cauca, el gobierno departamental reiteró el llamado a mantener las medidas de bioseguridad y la vacunación para evitar la propagación del virus. Si el Delta sube, tenemos una alta posibilidad de un cuarto pico. Efectivamente, venimos en un comportamiento ya diferente del que traíamos de descenso. Eso implica que hay que vacunarnos, que si logramos vacunar el 70% de la población de Cali antes de que si llegue fin de año, podremos tener un fin de año más tranquilo, ese fin de año que desean ustedes. Pero además de vacunarse, hay que continuar con las medidas de bioseguridad, tapabocas, distancia social y lavado de manos como venimos todo el tiempo. Aunque en el Valle del Cauca esta variante del COVID-19 todavía no ha registrado un gran número de casos, la alerta prevalece por el desplazamiento de personas que viajan frecuentemente de un departamento a otro. Todavía el Delta, pues hasta el último informe del Instituto en el Valle del Cauca no ha ganado mucho terreno, pero en Antioquia, en Bogotá, en Cauca y en Nariño sí. Entonces hay una clara demostración que Delta puede subir en el país. Cabe destacar que en el Valle del Cauca más de 3.500.000 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 y 395.372 ciudadanos se han recuperado de esta enfermedad.